Estas imágenes corresponden a la cena de cierre del año del movimiento apostólico Mariano de Schoenstatt realizada recientemente. Fue una velada excepcional en la que se conjugaron presencias y reconocimientos como la entregada al padre Alejandro Blanco, asesor y sostén del movimiento, a Willy Lombardero por su entrega y lealtad como diácono del mismo, entre tantas otras personas que desinteresada y solidariamente muchas veces desde el anonimato colaboran con este movimiento. La noche contó con la presencia de números artísticos y musicales que le dieron el brillo necesario para cerrar las actividades del año, entre los que se destacaron las presencias de Luis Moulin y Belén Belcastro, Juan y Julián Moulin, además de parejas de baile de los grupos Campaña, Femestyle y The City Art. Como siempre, la solidaridad de los comerciantes del medio se reflejó en la calidad de los regalos que se donaron para los sorteos, que fueron muchos. Agradecemos la invitación y el permitirnos compartir estas imágenes con la teleaudiencia, destacando que todo lo recaudado esa noche es a beneficio del proyecto de construcción del santuario que deseamos se concrete en un futuro próximo.